Bien, son las 5 de la tarde y 58 minutos a esta hora, información en directo y es que Venezolana de Televisión le da cobertura periodística a la primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano. De inmediato observamos nuestra señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Ay, Zaragoza! Aplausos para nuestros hermanos del Estado Lara que han traído esa hermosa manifestación cultural parte del patrimonio cultural de Venezuela. A esta actividad que da inicio a una nueva etapa en el mundo de la artesanía popular en Venezuela. Bienvenidos a esta ronda de intercambio comercial artesanal con la cual debuta el recientemente creado anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro Moros, Centro Nacional de Artesanía. Anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro Moros en el marco de la gran misión ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Estamos en el centro de convenciones de La Carlota. Nos acompañan la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. El ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, Luis Villegas. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez. Y la presidenta del Instituto Marca País, Daniela Cabello. Además de una serie de funcionarios, funcionarias, dirigentes, dirigentas del movimiento cultural venezolano, de instituciones del Estado que se están encontrando aquí para transar la adquisición de artesanías hechas en Venezuela a mano como presentes de la Navidad venezolana del año 2024 y hasta el final de los tiempos. Un encuentro entre el movimiento popular artesanal y las instituciones del Estado venezolano que demuestra un diálogo fecundo para la construcción de una economía cultural sustentable. Son hombres y mujeres que representan a un colectivo inmenso. Casi 200.000 registrados en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, se reconocieron como artesanos y artesanas. Y una representación que está presente aquí son casi 500 de todos los estados de la República con artesanías pertenecientes alrededor de 1.200 artesanos y artesanas en todo el país. Es una pequeña fracción, pero aquí está abarrotado el centro de convenciones de La Carlota con sus muestras y con su entusiasmo. Quiero pedirle a la presidenta de la Red de Arte y ahora lideresa del movimiento Corazón Artesano, Araceli García, que nos explique con más detalle en qué consiste esta actividad y que muestre la presencia de nuestros hermanos y hermanas artesanos aquí fabricando sus piezas. Buenas tardes. Con alegría. Buenas tardes. Bueno, que sirva este inicio de la primera ronda de intercambio comercial hecho en Venezuela a mano para inaugurar también una escuela importante para el país, ciudadano ministro. Porque lo que usted está viendo hoy acá y lo que está presente en este centro de convenciones que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, son maestros y maestras de la patria. Y maestros y maestras de la patria que han conservado un saber hacer, que es útil, es bello y que contiene la identidad de la patria. Esos son ustedes, hombres y mujeres. Fíjense, esos casi 500 artesanos y artesanas que están acá presentes hoy nos han traído ministros, artesanías de todo el país. Todo el territorio nacional está representado en sus corazones, en los corazones de cada uno de ustedes. En cada una de las piezas, en la hamaca, en el chinchorro de Moricho o de Curagua, en la cestería, en las tallas de piedra, en las tallas de madera, en cada una de las piezas que están acá, en la orfebrería, en la metalistería, en las alpargatas, en los cuatros, los tambores, en la juguetería nacional, artesanal. Cada una de esas piezas que están hoy acá representan el talento productivo de un país. Esos representan ustedes, la posibilidad de incorporarse a los motores productivos de la patria, porque aquí reside, ciudadano ministro, ciudadano presidente, donde nos está viendo, reside el alma de la patria, el alma del pueblo, pero también las manos de hombres y mujeres que están dispuestos a incorporarse a las grandes misiones de nuestra revolución bolivariana. Interesante también, Boris, lo que en este momento se está desarrollando desde La Carlota, este encuentro comercial hecho a mano de Venezuela, por supuesto, para exaltar lo nuestro. Lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, a través de esta gran misión, también, Viva Venezuela, mi patria querida. Así que, ¿qué te parece si nos vamos directamente hacia allá? Vamos para allá. Vamos a escuchar a una de ellas. Tú vienes del estado Táchira. Mi nombre es Carmen Santander, artesana e investigadora. Hoy vengo a presentar los tejidos de nuestros compañeros en la área de textil. Este es un proyecto que elaboramos en Bramón, municipio Junín. El proyecto de investigación, como es el hilo de vástago de dinero. Dada la situación país, hemos realizado hamacas, hemos realizado piezas utilitarias con este tipo de material que es del vástago, el guineo, cambur, plátano. Es un proyecto basado en unificar compromisos en cuanto a la calidad de vida de los habitantes de Bramón. Lo que Aquiles Nazoa llamaría los poderes creadores de nuestro pueblo. Esta es una pieza antropomorfa, de forma humana, ¿verdad? Inspirada en las piezas arqueológicas de nuestros pueblos originarios. Pero nuestra querida artesana ha tenido una visión de convertir esta muestra de nuestra identidad cultural en algo utilitario. Y esto es para colocar los teléfonos. Un portateléfono. ¿Qué les parece? Ministro, me gustaría comentarle que hoy está presente del pueblo prehispánico más antiguo de Venezuela, que es Barrancas del Orinoco, a orillas del Orinoco. La réplica de cerámica barrancoide, que la hicieron los indígenas arahuacos 900 años antes de Cristo, y a la fecha de hoy tienen una antigüedad de 3.000 años. Y hoy se encuentra presente, y para nosotros, los del municipio de Sotillo, es un orgullo estar presente en este evento y agradecemos la participación. Muy bien. ¿Qué les parece este carácter utilitario, Daniela? De estas piezas, mira esta otra hermosura. Cuéntanos. Bueno, Ministro, esto es una belleza de feria. Sabe que nosotros desde el Instituto nos sentimos muy orgullosos, porque la campaña de hecho en Venezuela ha venido creciendo, ¿no? Nosotros comenzamos con nuestros productores que tienen indicación geográfica protegida. Fue un trabajo que comenzamos junto al Ministro Luis Villegas de Comercio Nacional. Y miren todo lo que nos hemos expandido. Acá en esta feria también están presentes nuestros productores con IGP, pero ahora nos sumamos, nos sumamos artesanos, nos sumamos, allá vimos a las muñequeras, a los pueblos indígenas. Y la verdad que queremos con todo esto, que el venezolano sienta la identidad venezolana en cada uno de los productos que consiguen en esta feria. Así que esta feria está abierta para todo público, que vengan, que conozcan, que vean todas las bellezas que se pueden conseguir, que además de venir con calidad y productos de materia prima venezolana, son hechas con manos venezolanos. Y estamos seguros que eso es lo que a nosotros más nos llena de orgullo, las manos trabajadoras de nuestro pueblo, que se han encargado de hacer productos tan hermosos como estos. Voy a incurrir en una infidencia. Y es que estamos trabajando con Daniela en una iniciativa de unión de esa, digamos, gran experiencia que han tenido ustedes con el hecho a mano, hecho en Venezuela, y los artesanos hechos a mano, para que tengamos espacios de comercialización comunes, que podamos tener en las tiendas, en las librerías, en los establecimientos, en los aeropuertos, una ventana para la comercialización de nuestros productos. Pero yo no quería que termináramos esta visita sin mostrar a nuestros fabricantes de sonidos. Aquí están también los artesanos que fabrican nuestros instrumentos musicales. Cuéntanos. Bueno, yo represento el Centro de Formación de Lutería Jacinto Pérez. Estamos ubicados en la parroca 23 de enero. Enseñamos a los jóvenes, adultos, a la construcción del instrumento musical del 4. Es totalmente gratis las clases. Lo único que aporta el participante es el kit con que se elaboran los instrumentos. Bueno, si usted quiere regalar música y futuro para la patria, regálele un 4 a un niño y enséñelo a tocar nuestro sonido. Muchas gracias. Bueno, estaremos entonces aquí asistiendo todas las instituciones del Estado en los distintos niveles de gobierno para el intercambio comercial con nuestras artesanas y artesanos. Es la puesta en práctica de la instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro Moros de lanzar inmediatamente el Centro Nacional de Artesanía que era un reclamo, una demanda, una aspiración añeja del movimiento de artesanas y artesanos de Venezuela y podemos decir hoy misión cumplida. Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!